y formularse la por ustedes hoy vamos a conversar con el dirigente del prm expresidente del senado con quien podemos abordar diversos temas nuestro invitado del día de hoy es ramón albulquer que un hombre que a veces se convierte en controversial porque usted suelta y es indetenible al momento de que se le pregunta sobre temas que mucha gente es conservadora gracias por estar con nosotros nuevamente con permiso de nuestros amigos nuestra sociedad ha sido una sociedad adocenada amordazada la han metido en camisa de fuerza el dominicano nunca ha tenido ni siquiera libertad de expresión y vivimos adulando sin darnos cuenta el 93 por ciento de los dominicanos somos mestizos mulatos y negro y vivimos adulando al 7 por ciento que blanco y rubio y despreciando a los líderes cuando no son de esa oligarquía eso implica que que todavía hay un complejo de esclavo aquí y muy hábilmente la oligarquía lo maneja y lo manipula para que siga siendo así en villa altagracia había un ingenio que las tierras trujillo se las quitó a todas las familias de ahí mismo sin embargo un día un gobierno le cedió a una empresa todas las tierras del ingenio y eso es normal aquí hoy porque no se la devolvió a los que se la habían quitado y se la habían robado o se la habían comprado a la fuerza y nada de eso se observa porque este es un país que tiene tres tipos de ciudadanos el de primera la oligarquía el de segunda los políticos y los de abajo que no tienen derecho eso es así pero nuestra cultura todavía semi feudal semi medieval aquí la sociedad dominicana es tan media semi medieval que los grupos oligarquicos cualquier grupo oligárquico tiene más fuerza que las instituciones del estado piense que sea así un barrio entero se levanta y pide que quiere ver al presidente y hace una huelga de una semana y le ponen a lo mejor para un mes o 45 días cualquiera de las familias fundamentales de aquí le hace saber al jefe del estado que lo quiere ver y al otro día está diadulón desayunando con ellos pero hasta que no rompamos esos esquemas esos esquemas entonces no seremos un pueblo de derecho una sociedad de derecho en su gobierno hay muchas de esas personas entonces uno si va a ejercer una función pública y no educa en una sociedad así porque yo tuve el privilegio de educarme en sociedades donde yo pude ver la diferencia desde niño y luego como adolescente entonces mal haría yo si cayó esas cosas porque las puedo ver más fácilmente porque las veo así y la gente lo acepta porque no tienen otra referencia se sienten inferiores creen que eso no le toca que no deben exigirlo que eso es demasiado para ellos y que si aquellos tienen derecho a todo ese 7% entonces hay que trabajar ese tema si no lo trabajamos y están así lo que usted dice que de hecho la distribución de la riqueza en el mundo no es mucha la diferencia en ese porcentaje o sea alrededor del 10% de la población tiene el 90% de la riqueza y lo mismo inverso o sea el otro 10% el otro 90% de la población vive con el 10% de la riqueza mira o sea inversamente proporcional mira el dólar el dólar el dólar surgió como una acción de fuerza como moneda de cambio a nivel mundial en 1948 en las discusiones al norte de nueva york en breton woods donde se crearon los organismos de las naciones unidas para la paz financiera mundial se creó el banco mundial como banco de reconstrucción y fomento que ese es su nombre real de world bank for reconstruction and development ese es el nombre del banco mundial se creó de international monetary fund el fondo monetario internacional la oms etcétera 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 cuando estaba terminando la reunión el tema fundamental y cuál va a ser la moneda para entendernos en las transacciones financieras mundialmente bueno los británicos lord minor games llevó una propuesta pero no la dejaron pasar los norteamericanos los estadounidenses y entonces se impuso el dólar pero qué pasa con el dólar el dólar es una propiedad de 18 familias no del gobierno de eeuu nunca el gobierno de eeuu ha tenido moneda propia y en 1913 tuvieron que hacer un acuerdo entre quienes entre 18 familias para que se dieran al gobierno de eeuu el uso del dólar y que se creó en 1913 lo que se llama de federal reserves system el sistema de la reserva federal que tiene 13 miembros esos bancos esos 18 nombran 12 miembros y el gobierno de eeuu sólo nombra uno pero qué es lo que pasa hay como 2.53 trillones de dólares emitido es la masa que circula pero cada año hay que emitir aproximadamente entre 850 900 mil millones pero emitir un dólar vale 4 centavos pero cuando se pone en la circulación vale 100 quién se queda con los 100 la reserva federal y qué significa eso que como el dólar no tiene valor intrínseco porque no es intercambiable al oro el mundo al aceptarlo porque el dólar toma valor cuando el mundo lo acepta entonces eso significa que el mundo le regala a eeuu cada año entre 800 a 150 mil millones de dólares la gente sabe eso es la peor injusticia que tiene el sistema el dólar se impuso en esa ocasión y ahora se va a imponer la asamblea de delegados en el prm bueno la asamblea de delegado en el prm yo quisiera que los compañeros no llevaran el prm la cúpula ahora a igualarse cuál fue el gran de la gran derrota del prm no fue la derrota de la reelección de hipólito solamente en el 2004 sino porque nosotros nos opusimos en esa asamblea revisora que hipólito hizo para aprobar la reelección porque dije que nos íbamos a igualar como partido prd a los demás partidos que no íbamos el pueblo no iba a ver diferencia en nosotros y ahora quisiera que eso no ocurriera el viernes ojalá que eso lo dieran hacia atrás porque el pld ahora está haciendo lo que quiere por encima de la junta los partidos políticos antes eran coto privado de machos y de caudillo pero ya son instituciones del estado lo dice la constitución de ningún partido puede hacer lo que quiera esos compañeros que se sintieron tan orgulloso en el 2018 cuando ganaron con 70 por ciento con 60 el orgullo era como dijo fulcar yo soy el vicepresidente más votado jose ignacio paliza yo gané con el 73 carolina pero usted el que se sintió orgulloso ayer de haber ganado con un porcentaje porque votó la gente de manera directa secreta y universal ahora se atreve a quitarle el derecho a las a los militantes al millón y medio quitarle el derecho de ser de elegir y ser elegible y de negar el derecho al voto y es que le temen a la decisión claro no cambió la cosa perdón pero eso es lo que están ahora no sea tan inteligente porque tú sospecha eso le pregunto porque qué es lo que pasa si usted sabe que lo que cundió de aroma y de perfume al prm para que el pueblo lo escogiera porque fue el pueblo déjeme decirle si el presidente abinader y el prm y yo yo que soy fundador del prm mire lo que voy a decir si nos sintiéramos creyéramos que llegamos al poder que sacamos del poder al pld por el gran la gran fuerza del prm por el gran valor por los grandes virtudes de luís estaríamos cometiendo el error del siglo porque porque 15 meses antes del 5 de julio en la encuesta hubo un cambio dramático que uno no sólo explicaba el pueblo cuando se le encuestaba y le decían cuál es su mayor preocupación siempre decía la pobreza el desempleo esto la criminalidad y de repente puso en primer lugar corrupción la corrupción empezó con 54 cuando yo vi eso y entonces bajó como a 36 el desempleo alto costo de la vida y siguió subiendo el rechazo a la corrupción hasta que unos 12 13 meses antes de las elecciones dominaba con un 74 75 por ciento el tema del rechazo a la corrupción y a la impunidad entonces qué significa eso que hay que preguntar qué porcentaje tenía el prm cuando eso cambió tenía 25 puntos entonces fue la fuerza del prm la que echó del poder no claro que contribuyó pero fue la decisión del pueblo de que quiere transparencia de que no quiere asaltantes cómo va a ser que usted si sabe que el partido se ganó al pueblo por la de en el mino en el 2018 ningún otro partido hizo convención sólo el prm y la gente aún los comentaristas que yo sabía que eran anti prm decían pero si este partido tuvo la virtud de hacer esta convención porque no dan los resultados porque al retrasar no en dar los resultados iba por dos meses y medio la gente la gente hasta nuestros contrarios exigían den los resultados que sólo que salva la democracia entonces ahora nos van a decir que un grupo de funcionarios asalariado bien pagado que se sienten orgulloso de estar en el poder que creen que son los únicos que ganaron el estado tiene cerca de 10 mil funcionarios entre de primera línea de segunda y en tercer nivel entonces esa asamblea de delegados eso para que vayan 600 700 pero cambió la aceptación de esas personas en la base porque antes estaba la convención ahora están proponiendo asamblea de delegados ellos sienten que no tienen esa acogida en la base bueno no vamos a decirle entre nosotros tres al coche y nadie más en compañero mire esto no lo va a saber nadie pero por favor no se abajen tanto que se le van a ver los interiores por favor porque ustedes quieren hacer eso vamos a decírselo entre nosotros tres que si lo hacen lo que están diciendo es que no se atreven a presentarse ante la militancia de su propio partido eso es demasiado grave porque si se sintieran respaldado y apoyado no cambiar en el método además que no es de ética política cambiar las reglas del juego en medio del proceso no es eso jamás estará bien hecho que usted entiende que puede pasar si al final de cuentas el comité ejecutivo acoge la propuesta de la comisión ejecutiva de que la convención se haga así de que se haga por medio de asamblea de asamblea de delegados nosotros estamos interviniendo para que no pase porque sería un error que van a lamentar para el resto de su vida es lo mismo el caso de de este dirigente político tan combativo el compañero guido gómez y que se le puede temer a guido gómez porque a guido gómez le va a cambiar las reglas del juego cuando estaba un partido que sólo tiene seis años está exigiendo que usted tenga cinco años de milita pero usted no sabe que eso es ridículo hoy porque no vamos a graduar en la universidad de la ridiculez en la universidad de la estupidez pero aquí en pero el pueblo está ahí para decirle estúpido a quien proponga esto un partido que tiene seis años entonces usted tiene que tener cinco años militando para usted poder aspirar significa que usted debió estar ahí cuando se formó pero por dios pero y los derechos fundamentales los derechos orgánicos de la persona pero es que no se pueden hacer tantas cosas porque mire pero ya se inscribieron los candidatos a no no porque déjame decirte yo creo que eso ellos mismos aunque lo voten porque tú me hiciste una buena pregunta que va a pasar y no me lo ha respondido exacto y debo responderla aunque tengo el derecho a pasarla también respondiendo la que puede pasar que eso le podría parecer a ello un triunfo que salvaron el pellejo político de haber sido rechazado no digo que todo algunos de ellos o varios de ellos pero pudieran entonces entrar en otro adefesio lo peor cual creer que como hicieron eso y no hubo sangre no hubo muerto no hubo herido bueno no no hubo sillazo no hubo sillazo que no queremos que haya nada de eso porque la violencia debe ser rechazada a cualquier nivel eso es anti civilizatorio pero pudieran entonces sentirse incentivado para hacerlo para escoger los candidatos a cargos electivos pero no hacerlo pero y ahí ustedes van a tener escapatoria porque la gente va a votar por quien no quiere aunque usted manipule el partido te podrá manipular el partido pero no las urnas porque el pld intentó hacerlo roció el país de billetes nunca aquí habida había circulado tanto dinero como el 5 de julio y los días anteriores usando como excusa una excusa válida la pandemia sin embargo el pueblo le cogió todo eso y no es la primera vez y no votó por ello entonces si queremos un prm que como una respuesta histórica debe seguir siendo válido un partido que debe profundizar esos juicios contra la corrupción porque para eso no se eligió el pueblo mire el pld dice que ya el prm tiene su candidato presidencial usted no pero él sabe que ellos saben que no ellos lo están diciendo para hacer su su desacato lo saben porque el prm tiene que celebrar una convención allí habrán varios participantes nosotros humildemente somos uno de ellos y queremos probar que somos el más calificado el mejor formado políticamente económicamente en experiencia en experiencia de estado en los los conocimientos que se necesita para bien dirigir ahora para no estar cometiendo siempre errores y estar siempre enmendando nosotros decimos que tenemos una hoja de servicio que supera la del compañero luís y que de seguro lo vamos a hacer mejor que él y vamos a demostrar muchas cosas en el proceso porque no se hace política teniéndole miedo a nadie le vamos a presentar todo lo que haya que presentarle a todo el mundo para que sea una verdadera campaña y déjeme decirle competir con el estado pues no bueno pero vamos a ver eso él compitió contra danilo y contra el penco es que la historia se repite todo el que se cree superior y por encima de usted sabe lo que es creerse que un millón y medio de militantes que tiene el prm de repente no tiene derecho y que 600 700 funcionarios leales porque están cobrando grandes salarios después de haber excluido a la mayoría entonces vienen a votar por la mayoría y a decidir por la mayoría pero dios lo dios lo bendiga y no la base le va a cobrar la falta de empleos claro que sí enero en caso de que al final de cuentas el comité ejecutivo no no cambie la propuesta bueno se está recurriendo a las por a los tribunales lo está haciendo varios compañeros nosotros apoyamos eso también claro porque esto es civilizatorios pero depositaron si ya se está en ese proceso porque también tienen que hacerlo para que usted se puede hacer un recurso de amparo para como el entorno previa pero también puede hacerlo después quienes están participando bueno está el compañero guido el compañero cervantes varios varios compañeros y otros y usted también está suscribiendo la opción suscribiendo eso porque no es correcto eso eso es un golpe de estado a la militancia del partido y eso haga lo quien lo haga eso es una fechoría política bueno hay encuestas que dan por ejemplo al actual presidente de su partido como ganador con más del 70% de los votos donde guido dura como media hora riéndose de eso pero que guido se supone que no puede aspirar o si pero es que eso también va a ser impugnado en los tribunales que eso no puede ser porque eso está como parte de los estatutos eso no puede ser que los estatutos déjeme decirle cuando a mí me preguntaron ustedes mismos aquí mire van a hacer una reforma para ajustar los estatutos y que luis pueda reelegirse y yo le dije no tiene que hacerlo porque la constitución dice que todo lo que es contrario a ella es nulo de pleno derecho de manera que eso usted lo dijo no lo dije aquí y dije también cuando en 1970 en el 2018 se estaban discutiendo los estatutos en el hotel delta yo estaba en la mesa que trató el tema de la reelección y yo le dije pero para qué vamos a inscribir en los estatutos del partido algo que está resuelto en la constitución también lo dije entonces los derechos fundamentales de los ciudadanos no pueden ser atropellados ni desconocidos por estatutos del partido es que todavía vivimos déjeme decirte en 1997 el doctor peña gómez llamó al doctor en manuel es que ya nosotros yo era senador y creo que en manuel era diputado pero además un gran jurista y nos dijo mire preparen la ley para hacer que el estado financie los partidos políticos como es en todas partes yo no quiero andar detrás de ningún empresario aristócrata ni empresario en un multimillonario para que me den eso es humillante y condicionante a pesar de que yo nunca he hecho nada porque me lo pidan etcétera entonces nosotros lo hicimos si fue en ese año que la ley electoral pasó a contener el financiamiento de los partidos ahí empezaron a cambiar los partidos los partidos antes eran del grupo que lo dominaba del caudillo que lo había creado era un club privado para hacer los dirigentes hegemónicos lo que les diera la gana pero ya eso no es así no es así lo mejor es que democráticamente que en nuestra conciencia no estemos desimuladores ahora que yo quiero tener un partido fuerte soy demócrata y después que llego no lo soy por favor límpiase la conciencia y sea demócrata y sea transparente para que no estemos echando pleitos que no tienen se fue pleitos que avergüenzan porque que el prm esté a estas alturas sin cumplir dos años completos ya haciendo trapacería de que para quedarse de a lo interno del partido unos dirigentes ahí oiga eso aunque fuera legal es inmoral pero además antidemocrático pero por otra parte la gente cobra la gente cobra todo lo que le marchita sus derechos más en estos tiempos de redes antes la información su circulaba de líder en líder y de presidente en presidente porque no habían televisión satelital no había la internet no había nada de eso una llamada de teléfono de república dominicana fuera valía 20 dólares y la gente por eso es que ahora la gente cuando hay una llamada en larga distancia te vuelven loco fulano 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 te llaman te llaman es porque le ha quedado el trauma de son 20 dólares que tú vas a pagar por minuto ahora no cuesta nada pero si usted habla de derechos constitucionales antes vivíamos presos y las informaciones nos llegaban al pueblo le llegaba muy bien muy tardíamente ya envejecida hecha basura y el líder cuando peña viajaba y llegaba al país no cabíamos en la comisión política para escuchar que él había hablado y había aprendido y había conocido y de que estaba informado con billy bran con los grandes líderes porque era entre ellos que circulaban la información del mundo ahora el líder que viaja mucho cuando regresa puede estar desinformado porque la gente todo lo que pasa en el mundo lo 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 conoce de una vez los muchachos que andan conmigo me vivían preguntándome a mí hace 20 años y que como tal cosa ahora ellos son los que me lo dicen a mí porque sentado en los que yo estoy en una reunión y ellos esperándome se informan mejor que yo ese pueblo ya no admiten mire dos cosas ingeniero rosa me ha dado el senador por la romana iván silva si ha dicho que con esto el prm lo que persigue es en esta coyuntura crear una especie de cordón sanitario es decir en un momento en el que se está abriendo el mundo que ya no se está pensando en nada de eso e incluso pienso viéndolo rápidamente que eso es contrario a lo que se planteaba en 2020 que en medio de la pandemia el propio partido revolucionario moderno pedía elecciones elecciones municipales congresuales presidenciales en medio de la pandemia entonces ahora me llama la atención que le esté planteando lo de qué ahora a lo interno del prm se eso se está planteando para crear un cordón sanitario que opinión le merece usted no se da cuenta que lo que hubo otro compañero que dijo que por la guerra de ucrania también en una de las cosas que se tomaron en cuenta de línea ascensión que fue la guerra de ucrania usted no se da cuenta que esa gente cuando dicen eso como que ni creen en lo que están diciendo no se dan cuenta como que la cara le cambia porque al decirlo están poniendo un huevo de avestruz y es difícil que le salga un huevo de avestruz cuando lo ponen huevo de avestruz plegan la cara de todas maneras por lo grande que es el huevo están quedando de ridículos eso da pena si siguen así si se da todo lo planificado pudiéramos en un futuro cercano tener un prd en un prm que 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 se redujo ellos se apresuran en convertir al prm en el prd y dice y se lo está diciendo quien propuso que se creara otro partido porque ya el prm no representaban esos ideales de democracia plena que predicó como maestro de escuela rural juan boch y luego peña gómez ese prd que fue escuela de democracia y que nosotros como porta estandarte de esa herencia queríamos preservar y entonces dimos el paso a pero eso empezó con hipólito mejía cuando introdujo aquella asamblea revisora para cambiar en la herencia que nos había dado peña y entonces meter la reelección y nosotros fuimos el único senador que nos paramos en medio no sé si ustedes lo recuerdan en medio de esa asamblea decirle que incluso estaban comprando a los propios senadores y diputados con fardo de billete que lo habían llevado en sacos a la presidencia del senado que la ostentaba andrés bautista y todo eso yo lo digo con pelos y señales porque no quiero que ocurra no es para dañar es para que les dé tanta vergüenza y no lo respira el presidente de la república está de acuerdo con la asamblea de delegados o por ello no asistió a todas las reuniones para esa reforma lo mejor es pensar que él no está idílicamente y yo voy a seguir con esa tontería mire hay no el jefe del estado es tan noble y sublime y alejado de las cosas mundanales hay mucho tema perdón que no está en eso es el primero que está usted habla de derechos constitucionales entonces el pld no está mal si elige su pre precandidato pero claro que lo que están desigualando el prm que es lo más precioso que tenemos ahora y que deberíamos preservarlo para que no se parezca ni por asomo a los otros partidos partidos que sólo con las muestras de estos juicios que han empezado a surgir gracias al trabajo de esa procuraduría general de la república estamos viendo que realmente el pueblo dominicano tiene razón al decir que su el peor mal del país es la corrupción y la impunidad por eso votó en contra y por eso exige que se empiece y lo digo aquí la procuraduría general de la república está haciendo un buen trabajo pero con los negociantes y empresarios que estaban haciendo negocios con el pld con los gobiernos del pld pero no ha empezado con los políticos y sabemos que los políticos son más culpables que esos comerciantes y empresarios y gente mercaderes que vendían y no hay el primer político los únicos políticos que están presos por supuestos actos de corrupción son del prm pero cuáles en esta en este nuevo gobierno del 5 claro del prm aunque sea uno del único que hay preso es del prm acusado de supuestos actos pero del pld cuál está preso lo que están aspirando a la presidencia y entonces ahorita alcanzan un volumen social que sería casi muy costoso perseguirlo pero que usted opina del procedimiento de ellos de que en octubre yo he dicho que los partidos políticos son entidades del estado pública y tienen que obedecer a la ley de partido político que muy válidamente dijiste que duró 20 años a la ley orgánica electoral a la constitución tienen que ser obediente a la ley a la constitución y a las resoluciones de la junta central electoral parece inaudito que un partido se ponga a discutir con el organismo que regula que no está regulando sólo para ellos sino para todo es verdad que usted pudiera decir que con tanta un presidente que parece el relacionador público del gobierno porque habla más que todo y que tiene una campaña publicitaria que tanto se censuró al gobierno anterior y entonces ahora hay más eso es exagerado y eso da pie para uno decir hay montado una campaña reeleccionista pero la verdad es que el prm debe cuidarse mejor y no debe dar motivo para esa conclusión que tú válidamente como ciudadana estás sugiriendo ingeniero así pasando a otro tema bueno miren para que ustedes vean no fuera muy vivo fuera muy en vivo fuera un motivo no fuera un motivo para que tú me censurara el presidente no tuviera uno en la mano como estamos igualando ingeniero qué opinión le merece las medidas que ha ido tomando el gobierno para hacerle frente a la situación de alza que se han venido registrando en los últimos tiempos en la república dominicana con los productos de primera necesidad esa es una pregunta de platino más que de oro porque porque el mundo está pagando caro esto de la guerra de la crisis en torno a ucrania ahí no hay un solo culpable no es solo rusia y putin porque hayan invadido a ucrania es que en 1962 el más recordado de los presidentes kennedy puso al mundo al borde de una guerra nuclear al decirle a rusia si usted no me remueve esos misiles atómicos nucleares que usted tiene en cuba nos vamos a una segunda guerra mundial y llamó a nikita khrushchev a una tercera a una tercera guerra mundial bueno hace 12 años que putin rusia viene diciendo a eeuu y a occidente no aceptamos por nuestra seguridad y por nuestro espacio vital que ucrania entre a la otan si lo hacen habrá cualquier cosa y lo dijo recientemente entonces quien ha provocado esto primero en eeuu se dice que la industria de militar no le conviene en momentos de mucha paz a pesar de que ahora mismo hay 20 conflictos en el mundo en la guerra del yemen en la guerra de eritrea y por ahí en la de nigeria hay 20 focos de inestabilidad en el mundo entero todo esto está provocando un agravamiento de la rotura de la cadena de suministro todo esto está provocando una afectación en el crecimiento económico y una contracción una recesión en la recuperación de los países que salían de la pandemia entonces los precios se han disparado en el mundo entero y los monopolios que manejan el mundo se han aprovechado de eso cuáles son los monopolios los monopolios de la medicina que son 12 monopolios principales en el mundo que manejan todos los medicamentos del mundo cuando eso debían manejarlo las naciones unidas por lo menos los medicamentos de la pandemia y de las enfermedades catastróficas debería ser las naciones unidas bueno el monopolio de los combustibles ya ustedes saben que son 12 también las grandes empresas petroleras que manejan el petróleo en el mundo pero son menos las que manejan el carbón y son todavía menos las que manejan el gas entonces es una guerra para reírse y para llorar porque Europa entera depende en un 45% del gas que le suministra Rusia por eso es que esa expulsión del sistema de cuentas SWIFT de los bancos rusos es parcial los principales bancos rusos no están fuera del SWIFT porque entonces como comprarían el gas el gas el carbón y el petróleo porque dijo la encargada o la ministra de exteriores de Alemania es que todo el mundo sabe que Alemania no le puede aplicar sanciones directamente a Rusia ni a Putin porque tendríamos que quitarla a la semana cuando nos quiten el suministro de energía y Alemania no puede caer en esa situación ¿cuántos millones morirían? entonces una guerra para dar risa porque todos quieren destruir a Rusia pero todos dependen de ella y sustituir ese suministro para tener otra fuente de suministro tomaría por lo menos 10 años si es con el gas americano con el gas que vaya del continente norteamericano básicamente de Estados Unidos tiene que ser un gas entonces licuado y donde están las plantas para despachar ese gas licuado porque el gas que fluye por las tuberías es un gas que está usualmente a 1440 pulgadas por depresión PSI entonces es atinada la decisión del subsidio cuando supere los 75 dólares son atinadas no solo aquí ahora mismo la Unión Europea está teniendo una reunión en este momento para analizar incluso la reducción de impuestos igual los aranceles de 60 productos impuestos son aranceles claro no es que son positivas obligadas porque porque el impuesto y aquí tendrá en vez de aplicar subsidio a los combustibles lo correcto es reducir los impuestos ¿por qué? que es la mayor carga claro porque los subsidios se prestan a corrupción usted verá que estalla en cualquier momento es difícil donde haya subsidio que no haya corrupción entonces a veces los subsidios el gobierno los aprueba pero nunca le llegan al consumidor eso ocurrió con los fertilizantes se le aplicó unos 1900 millones de pesos de subsidio para la agricultura y no le rebajaron un peso a los abonos a los fertilizantes ¿dónde están esos 1900 millones? entonces en vez de usted subsidiar en momentos como este reduzca los impuestos pero más todavía los márgenes del negocio de los combustibles es bueno que el pueblo sepa que aquí se maneja 1300 millones de galones de combustible 1300 millones más o menos de eso el combustible que se maneja en mayor proporción para la vida del pueblo es el gas licuado de petróleo 550 millones la gasolina 330 millones el gasoil 370 el aptur el kerosene tantos otros el fuel oil bueno entonces pero ya el país también tiene que empezar a estar bien informado sobre cómo va a marcar el precio del carbón ¿por qué? porque no sólo Punta Catalina usa carbón pero Itabo 1 y Itabo 2 tienen 33 años usando carbón y no una una chilata de carbón ¿sabe cuántas toneladas de carbón consume Itabo 1 y Itabo 2? desde hace 33 años 600 mil toneladas pero una planta que está también en Barahona usa también carbón entre todas entre esas 5 plantas eso representa como el 40% 45% de toda la electricidad entonces el carbón que estaba 75 dólares yo vi que por unos momentos llegó a 400 dólares la tonelada entonces el gobierno está en lo correcto aplicar pero en vez de aplicar subsidios nosotros recomendamos que reduzcan los impuestos y que además a esos márgenes que para vender ese 1300 millones de galones de combustible esas empresas se ganan más de 60 mil millones porque el Ministerio de Industria y Comercio no en este gobierno solamente en todos los gobiernos caprichosamente eso no está en la ley le ha asignado márgenes excesivos que el pobre pueblo paga con su sacrificio cuando no debería ser ingeniero nos tenemos que ir ya de hecho el director me tiene un oído ahí porque no le agrada nuestra presencia no, el tiempo el tiempo ingeniero el tiempo pero hay una pregunta básica que quiero hacerle ya antes de irnos y es con relación a lo que en el día de ayer anunció el presidente Zelensky de que ellos ya no aspirarán a integrarse a la UPA que era la razón originaria que esgrimió Rusia para iniciar la invasión que que los ganadores de esta guerra nosotros pusimos en un tweet desde que ojalá que usted lo haya visto aquí habrá una perdedora Ucrania la van a despedazar quien inició esta guerra la industria de armamento de armas y el presidente Biden que había bajado tanto que estaba en 35 puntos va a tener elecciones el 4 de noviembre y no se puede ver perdiendo la cámara de diputados y el senado y no podría gobernar de ahí en adelante y él sabe que su pueblo el pueblo estadounidense siempre se une tras su presidente cuando hay guerra sin motivar si la guerra tiene razón de ser o no lo apoyan ya subió a 48 puntos esos saldrán ganando pero la pobre el mundo entero saldrá perdiendo porque solo estos aumentos de precios que están demoliendo la gente en la calle hay que ir los precios si usted iba con 5 mil pesos lo que usted compraba la gente que lo que va es con mil y con dos mil y con 500 pesos ahora tiene que pagar mil 500 y dos mil y la gente es desesperada que está esos saldrán perdiendo y la pobre Ucrania y que va a pasar como dijimos Ucrania no entrará a la OTAN porque no estamos hablando de una mesa de razonabilidad estamos hablando en la mesa de las bombas atómicas Rusia tiene 6 mil 500 Estados Unidos 4 mil y tanto y otros países en una guerra así Rusia tiene que respetar a Estados Unidos y Estados Unidos tiene que respetar a Rusia no es porque sean decentes es por las bombas que están encima de la mesa bueno aquí hay planteamientos vamos a tomarnos dos minutos más diógenes de los amigos televidentes para que usted pueda responder le dice Miguel de León que cambien a Macarrulla por Ramón Albulquerque bueno muchas gracias pero yo no aceptaría no me interesa cargo en mi gobierno ya ese interés lo depuse porque soy precandidato a la presidencia y voy a ganar bueno dice Feli Sánchez que porque usted quiere dividir el PRM no yo no lo están dividiendo lo que están actuando pregúntele a Feli si yo estoy poniendo la asamblea de delegados o si él es tan adulón que prefiere cualquier cosa siempre que lo hagan lo que están en el poder bueno y ahí mismo referente a lo que usted acaba de decir que no va a aceptar un cargo público el señor de la Rosa Pujol dice que porque usted no quiso aceptar un cargo público no no pero que si era que le iban a pagar poco eso es libertad no no yo nunca he vivido de los sueldos de público he tenido muchos cargos pero yo siempre lo dono a una fundación que hace cirugía yo lo he dicho eso sí aquí mismo que ha hecho más de 10 mil cirugías yo no ando buscando un centavo del gobierno porque no me interesa nunca he usado un vehículo público nunca he usado una placa nunca he usado una tarjeta de gastos de representación yo soy un servidor de buena voluntad y de amor a su pueblo eso es lo que yo soy bueno hay muchos otros planteamientos pero ya hemos discutido la mayoría de los temas que la gente está opinando aquí vamos a despedirlo por el día de hoy ojalá y pueda venir pronto siempre es grata su visita aquí en El Despertado bueno tú y tus acompañantes se han convertido en líderes de la calidad informativa lo felicito gracias muy amable usted por esa valoración vámonos a una pausa al regreso usted sabe que aquí si somos democráticos de verdad al regreso vamos a tomar llamadas y la gente va a desahogarse sobre el tema que considere a través del 809-535-8383 El Desahogo del Despertador si usted quiere se puede quedar a acompañarnos ya volvemos nada 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 nada